Hoy vamos a aprender cómo hacer una esfera o pelota a crochet. Ya vimos cómo se trabajaba en redondo en nuestra novena clase, pero hoy veremos cómo convertir esa redonda en una pelota. Empezamos con un anillo mágico y vamos a trabajar seis puntos bajos dentro de ese anillo. Empiezo con seis porque casi todos los patrones de amigurumis empiezan de la misma manera, salvo en contadas ocasiones, así que vamos a trabajar con la tabla del seis. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada vuelta normalmente se van aumentando los mismos puntos con los que empezamos. Si se empieza con seis, las siguientes vueltas van a ser múltiplos de seis. Si se empieza con ocho, serán de ocho y así con todos. Bien, pues después de hacer en la primera vuelta los seis puntos bajos, vamos a empezar la segunda. Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto anterior. Si os acordáis, un aumento es hacer dos puntos en el mismo punto, con lo que al terminar vamos a tener que tener doce. Al completarla nos aseguramos bien, sobre todo en esta vuelta que es la primera que hacemos aumentos, que están los doce. Y ya podemos cerrar el círculo, todo lo que queramos porque esto ya no lo vamos a tocar más. Así que lo cerramos al máximo para que no se escape luego la espumilla por ahí. Y en la tercera seguimos aumentando nuestra redonda, haciendo esta vez un punto bajo y un aumento. Es decir, que aumentaremos esos seis puntos esparcidos en toda la redonda. Al terminar tendremos dieciocho puntos. Para saber si vais bien, podéis ir contando los puntos. O si veis que no termináis la vuelta con un aumento, es que algo ha ido mal. Porque si empezamos con puntos normales, por lógica tenemos que terminar con aumentos. Recordemos que al trabajar en espiral es muy útil usar un marcador para no perder de vista el inicio de las vueltas. En la cuarta vuelta vamos a continuar siguiendo la misma estructura. Ahora tocaría hacer dos puntos bajos y un aumento hasta que tengamos 24. Yo os estoy haciendo ahora un patrón de esfera muy básico. Pero dependiendo de la forma pueden cambiar la forma de colocar los aumentos o cuantos hacer. Esto solo es la forma más básica de hacerla. Bien, pues en la quinta ya hacemos tres puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior y después un aumento. Una vez hemos llegado a la sexta, vamos a dejar de aumentar. Así que vamos a tener que hacer de la vuelta actual, es decir, de la 6 a la 10, esta incluida, de puntos bajos solamente. Sin hacer ningún tipo de aumento ni nada. Solamente ir colocando el marcador siempre en su sitio y haciendo puntos bajos durante toda la circunferencia. Esto le va a empezar a dar forma de pelota a nuestro círculo. ¿Veis? Una vez tenemos las cinco vueltas hechas, solamente de puntos bajos, ya empezamos a ver cómo nuestra esfera va tomando la forma redonda. Así que ahora comienza la parte en la que vamos a tener que empezar a cerrar esa esfera. Es decir, que vamos a tener que hacer los pasos que hicimos al principio antes de dejar de aumentar y repetirlos, pero a la forma inversa. Por lo tanto, empezamos haciendo tres puntos bajos y una disminución. Las disminuciones, recordemos, son lo contrario de los aumentos. Ahora tenemos que convertir dos puntos en uno solo. Seguimos haciendo esto toda la vuelta. Tres puntos bajos, una disminución. Tres puntos bajos, una disminución. Nos tendrán que quedar al final 24 puntos. En la siguiente, lo mismo. Esta vez, dos puntos y una disminución. Recordad que tenéis que terminar la vuelta con una disminución. Si acabáis con un punto bajo, es que os habéis saltado algo. Contad los puntos si hace falta y aseguraos que todo va bien. Antes de la vuelta 13 ya podéis empezar a rellenar, porque como cada vez cerramos más la esfera, ya empieza a ser complicado rellenar. Por lo tanto, ahora es el momento indicado para hacerlo. Si lo queréis hacer luego, lo podéis hacer, pero os va a costar un poco más. En esta vuelta ya hacemos un punto y una disminución. Ya va costando un poco hacer los puntos porque no se puede agarrar demasiado bien el tejido. Pero intentad hacerlo lo mejor que podáis. Con la práctica se os hará más fácil o no, porque a mí me sigue costando. Bien, pues ya hemos llegado a la última vuelta. Podéis rellenar un poco más si la veis un poco fofa y le queréis poner un poquito más. Ahora es el momento porque luego sí que ya va a estar tan cerrado que no se va a poder. Ahora ya, si queréis dejar de usar el marcador, podéis hacerlo. Los puntos que quedan solamente es hacer 6 disminuciones y las podemos ir contando, porque la verdad es que con el marcador ahí es un pelín complicado trabajar ya con tan poco espacio. Pues nada, ya hemos terminado nuestra pelota. Con el hilo sobrante, cogeis una aguja lanera y vamos enganchando los puntos restantes hasta que queden bien cerrados. Y listo. Bien, pues ahora vamos a ver cómo cambiar de tamaño estas esferas. Yo he usado un hilo de algodón de 5 milímetros para hacer esta muestra. Más que nada para que se viera mejor. Pero si usamos el mismo patrón en un hilo más fino, como he hecho con esta, este es de 3 milímetros, pues como veis la pelota queda significativamente más pequeña. Así que ya vemos la forma más fácil de cambiar el tamaño de una esfera. Simplemente no modificar el patrón para nada, pero usar un hilo mayor o menor en función del tamaño que queramos darle. Pero ¿qué pasa si queremos usar un hilo más pequeño, pero queremos que la pelota quede más grande? Pues naturalmente vamos a tener que modificar el patrón. Si os fijáis, las esferas tienen 3 partes principales. La primera parte es en la que aumentamos. Luego, una en la que solamente hacemos puntos bajos. Y después una en la que empequeñecemos. Bien, la primera parte y la última están claras, porque van a ser como un espejo. Dependiendo de en cuántos puntos de aumentos nos hayamos quedado, así empezaremos a disminuir. Es decir, en este patrón hemos aumentado hasta hacer 3 puntos bajos y un aumento. Pues si queremos una esfera más grande, supongamos que queremos hacer 2 vueltas más y que nos quedamos en 5 puntos y un aumento. Siempre aumentaremos de la misma forma, sumándole un punto más a los puntos bajos que hacemos. 3 y un aumento, 4 y un aumento, 5 y un aumento, 6 y un aumento y así sucesivamente. Pues a la hora de disminuir empezaremos igual que donde nos quedamos. Si hicimos, por ejemplo, 5 puntos y un aumento, pues las disminuciones comenzarán con 5 puntos y una disminución. Y así irá menguando hasta el final. El problema viene en la parte del medio, porque no podemos hacer las mismas vueltas que en el patrón que acabamos de hacer si vamos a hacer 2 vueltas más. Tienen que ir en proporción o nos quedará la pelota achatada. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una regla de 3. Es decir, si en el patrón original hemos hecho puntos bajos hasta la vuelta 10 y nos han quedado 30 puntos y nosotros ahora vamos a quedarnos con 42, porque hemos hecho 2 vueltas más, pues con la regla de 3 hacemos 42 por 10 dividido entre 30. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hecho hasta la vuelta 10 y nos han quedado 30 puntos y sabemos que ahora nos vamos a quedar con 42 puntos, pero no sabemos en qué vuelta nos tenemos que parar. Por lo tanto, hacemos esta regla de 3. 42 por 10 dividido entre 30 y nos van a quedar 14. Lo que quiere decir que vamos a tener que hacer puntos bajos hasta la vuelta 14 y a partir de ahí empezar las disminuciones.